Hola, soy Luis Alfaro, estudiante de odontología de la Universidad de Antofagasta y quiero entregarles consejos sobre su salud oral. El cuidado de la boca parte por uno, por eso es importante saber cómo se ve una boca sana y cómo debemos cuidarla. Una boca sana se ve en el estado de sus dientes, en su color, en su forma, también en su encía, la cual normalmente tiene un color rosa, sin espacios negros ni zonas donde se haya recogido y no sufra de sangrado. Para cuidar y mantener una boca sana es muy importante tener una buena higiene oral, por lo que es importante saber utilizar correctamente el cepillo de dientes, la seda dental y otros elementos de higiene. El cepillado debe ser en barrido, inclinando el cepillo hacia la encía y barriendo hacia los bordes de cada diente. Se puede mezclar el barrido con movimientos circulares. Al utilizar la seda dental, lo recomendable es enrollar los extremos en los dedos medios, para tomar una parte con los índices y pulgares, pudiendo así limpiar entre medio de todos los dientes, teniendo cuidado de no golpear la encía. También se puede utilizar cepillos para limpiar estas zonas, según el espacio que exista entre cada uno de estos dientes, limpiando horizontalmente con el cepillo, teniendo igualmente cuidado de no golpear la encía, repitiendo todo este proceso de higiene después de cada comida. El común de los adultos mayores utiliza algún tipo de prótesis, ya sea fija o removible, que requiere una correcta higiene y mantención que se complemente con la de los dientes. En el caso de una prótesis fija, podemos encontrar tratamientos que abarcan un diente o más de uno, pero que no pueden ser removidos por el paciente. En ambos casos es muy importante realizar una correcta higiene entre la prótesis y los dientes vecinos, ya sea utilizando seda dental o algún cepillo especial para los espacios interdentales, después de cada comida. En el caso de un puente, se debe utilizar además un tipo de seda especial llamada Super Floss, para limpiar por debajo del puente, en la zona donde se está reemplazando el diente que está ausente. En el caso de la prótesis removible, tenemos dos tipos, las que devuelven algunos de los dientes y las que devuelven todos. Estas pueden ser removidas por el mismo paciente. Deben ser lavadas como si fueran dientes reales, sin embargo, al ser removidas, se deben lavar utilizando jabón neutro y un cepillo. Recuerda que todo tipo de prótesis requiere de continuos controles con el odontólogo, ya sea para evaluar si se encuentra en buenas condiciones o si debe ser reparada o reemplazada. Y estos fueron consejos de salud oral desde la Clínica Odontológica de la Universidad de Antofagasta. Pronto más consejos de salud oral. Hasta pronto.